Hola profe, acá se hacen con un huevo, una taza y media de harina, un poco de leche y media taza de azúcar. De azúcar, bueno, vamos a ver como quedan. Hay que revolver así para que quede bien, con un tenedor, cantás hacer así. Y poner a calentar aceite, ¿cierto? Así se fríen. Hola profe, les voy a decir la receta de los pastelitos que acá hicimos. Ingredientes. Un kilogramo de harina, medio litro de leche tibia, un huevo, 50 gramos de manteca, una pizca de sal, dulce de membrillo o de batata. La preparación. Se forma una masa, luego se estira y rellena con manteca, se da la forma del pastel con el relleno y se fríen aceite listo para comer. Para el 25 de mayo vamos a hacer torta frita. Los ingredientes que vamos a necesitar son, medio kilo de harina leudante, tres cucharaditas de aceite y leche. Después le vamos a ir agregando hasta formar una masa que se pueda amasar. Bueno, la amasamos bien y ahora lo vamos a dejar descansar por un rato. Bueno, ahora que ya descanse la masa la vamos a estirar y lo vamos a cortar. Así vamos a hacer toda una tanda y con ayuda de un adulto las vamos a cocinar. Y así es como salieron. Para terminar, si quieren le pueden poner azúcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!